Salmantinos, hoy es un día de júbilo. Pronto llegará la Navidad y comenzará un año nuevo. Son días que nos invitan a reflexionar sobre el pasado, el presente y futuro. A valorar todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas y los motivos que nos han llenado de dicha y también esos momentos de añoranza. Ha transcurrido un año difícil para todos, un año en el que nos hemos unido como seres humanos para hacer frente a las adversidades y en el que también hemos compartido momentos de dicha, triunfos, amor y alegría con todos nuestros seres amados. En esta Navidad sembremos amor en nuestros corazones para que ese amor florezca y dejemos una nueva semilla de cambios positivos para que Salamanca viva en plenitud. Ofrezcamos amor a través de la honestidad, el respeto, el trabajo y la constancia para construir buenas acciones y un futuro mejor. Mi deseo para estas fechas es que vivan en paz de la mano de todos aquellos con quienes tienen la oportunidad de sonreír, de llorar, de vivir con esas personas que hacen grande nuestro mundo y ustedes el de ellos. Y hoy más que nunca debemos cuidarnos todos para pronto volver a reunirnos con quienes más amamos. Que en cada uno de sus hogares reine la unidad, el amor y la abundancia. Vivan libres, vivan en paz. Feliz, feliz Navidad.